Música Música Es una nengara bonita, no se le puede quitar Es una nengara bonita, no se le puede quitar La próxima vez que vaya, yo me la voy a llevar La próxima vez que vaya, yo me la voy a llevar Los amores de mi negra, me tienes apasionado Los amores de mi negra, me tienes apasionado Por eso voy a llevarme la parada, me tienes apasionado Música 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 Música